Bueno, bienvenidos a otro episodio de PlaneTV. Hoy nos va a acompañar Miguel, compañero del equipo de Office 365. Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, yo soy Olga, que me recordaréis de otros vídeos sobre Microsoft Teams y soy delivery manager de F365 en PlaneConcepts. Y bueno, en el vídeo de hoy os queríamos contar un poco las novedades de Ender Ignite. Ah, sí, a ver qué novedades nos traes. Sí, bueno, ojalá hubiera podido ir, pero no he podido ir, pero he estado sobre todo siguiendo los blogs y me he podido ver algún vídeo, no todos, porque este año se han grabado todas las sesiones y hay un montón de material por ver, pero sí que he recopilado creo que un poco, aprovechando que tenía que ir a ver a un cliente, un poco las novedades que han venido y si te parece, pues te voy contando un poco a ver qué te parecen. Perfecto, que son muchas horas de vídeos, a ver si la resumí más rápido. Sí, vale, pues quería empezar primero por la colaboración con SharePoint, que creo que además el equipo de productos está dando un montón de empuje y han sacado bastantes novedades que creo que nos van a servir un montón para nuestros clientes. Estupendo, a ver qué tenemos. Sí, pues por ejemplo, lo primero es que, bueno, ya sabes que estamos un poco con los sitios clásicos y los modernos en transmisión. En plena migración. Sí, que es un poco locura muchas veces y una de las cosas ya nuevas que vamos a tener es la creación de listas de manera moderna. Estupendo. Y bueno, esta sería un poco la interfaz que va a haber. Tenemos aquí también para poder crear desde Excel. Sí, sí, sí. Eso es algo que siempre los clientes nos piden, en plan de, no, es que tengo un Excel y lo quiero migrar de manera fácil a SharePoint, pues ahora, bueno, hemos visto este botón, no sabemos bien cómo va a funcionar. Seguro que más sencillo que todo lo que nos hemos peleado anteriormente. Sí, exacto, con scripts y tal, pues esperemos que esté ya pronto rápido en nuestros tenants. Estupendo. Sí, y bueno, también tendremos como tipos de plantillas de listas y, bueno, en definitiva, una mejora de experiencia de cara al usuario. También, hablando de listas, pues tendremos el formateo de fila, que bueno, ya lo teníamos anteriormente, pero... Sí, pero antes tenías que saber JSON y picártelo. Exacto, y ahora ya han pensado un poco más en el usuario y han creado esta pequeña interfaz donde puedes elegir los colores y hacer unas reglas básicas que cualquier usuario pueda hacer. No tienes que estar con el JSON ahí copiando y formateando. Esto le va a gustar mucho a nuestros clientes. Vale, ¿qué más? Bueno, sí, cosas, por ejemplo, con Teams, que también es una de las herramientas que Microsoft está haciendo mucho push para el tema de la colaboración, pues que podremos enlazar los sitios que teníamos antiguos, que muchas veces ya habíamos creado hace tiempo con nuestros clientes en Teams. En Teams. Sí, exacto. Una buena integración. Sí. Y bueno, esto, por ejemplo, es que cuando ya tenemos el sitio conectado, nos va a aparecer un aviso de que esta biblioteca de documentos está conectada al Teams, ¿sabes? Para que sepas que esos documentos también los vas a poder ver desde... Así podemos tener mejor control de toda su documentación. Exacto, sí. Y la gente quizás se puede dar un poco más cuenta de que cuando vaya a borrar algo, que también nos está hablando de Teams, que no es que lo tenga duplicado. No. Un único sitio, pero con dos visualizaciones. Exacto. Y... Las búsquedas. Sí, por fin. Aquí habrá mucha novedad, ¿no? Sí. Creo que es una de las carencias que notábamos mucho en los últimos meses en Office 365. Por eso, por eso. Porque al final no te da la sensación de que tenemos como la información en un montón de sitios y mezclada por todos lados. Sí, sí. Al final y luego hasta que... ¿Cómo lo centralizas? ¿Cómo lo encuentras? Exacto. Pues Microsoft ha anunciado Microsoft Shirts justamente para intentar centralizar un poco todo el tema de las búsquedas. Qué bueno. Y además va a ser transversal a todas las aplicaciones. Es decir, que la búsqueda en Yammer, en SharePoint, en Teams, en la home de Office 365, va a ser igual y va a buscar en todos esos sitios a la vez. Que antes, si lo teníamos en SharePoint, teníamos que buscar en SharePoint. Si lo teníamos en Teams, teníamos que buscarlo en Teams. Y ahora todo centralizado. Exacto. Bien, bien. Un gran paso para la integración de todas las herramientas en Office 365. Y, bueno, ya sabes que últimamente está muy de moda el tema de la inteligencia artificial. Pues cuando vayamos a buscar, las sugerencias van a ser personalizadas por mi usuario, ¿vale? Según, pues bueno, lo que detecte la inteligencia artificial. Muy bien. Vamos dando pasitos en inteligencia artificial. Y aquí, como por ejemplo en esta captura, lo que estás viendo, pues es lo mismo que teníamos en la home de Office 365, pero dentro de un PowerPoint. Y como ves, pues me saca personas, documentos, enlaces... Todo lo que encuentra en todas las herramientas integradas. Office. Exacto. Qué chulo. Y aparte del mundo de Office, también cuando busquemos en Bing y estemos logueados, obviamente, con nuestra cuenta de Office 365, nos van a aparecer los resultados también de nuestra organización. Y también en Windows. Y claro, también en Windows. Es decir, en todos lados vamos a tener esta búsqueda integrada. Qué guay, una búsqueda global. Exacto. Así que busques donde busques vas a encontrar la información. Lo cual también es un poco peligroso porque hay que gestionar muy bien los permisos. Totalmente. Ahí tiene que haber un buen gobierno. Un buen gobierno de Office 365. Sí, exacto. Luego después también, en cuanto a vídeo, hay novedades de Microsoft Stream. La más destacada es que por fin va a haber una aplicación para el móvil, para iOS y Android. Y también que va a haber eventos en vivo en Microsoft Stream como en YouTube. Vale, que los puedas programar. Comunicación. Sí, exacto. Pasamos un poco de la colaboración en equipo a la parte de comunicación, más enfocado a los communication sites de SharePoint. Y bueno, aquí también ha habido un montón de novedades que creo que hacían falta, ¿no? Sí, sí, hacía falta porque, bueno, era un gran paso pero estaba todavía un poquito fresco. Sí, tú que has hecho algunos así sitios de comunicación, a veces había pocas herramientas. Sí, al final era muy out of the box y un poco básico. Así que se supone que aquí habrá grandes novedades también, en breves. Sí, exacto. Si te fijas, ya han cambiado un poco el look de la barra de arriba. Sí. Vale, le han puesto, que ahora le puedes poner un poco de color, por fin, porque antes creo que ya teníamos todo un poco blanco y negro y gris. Sí, en cada cliente quieren personalizar los colores. Sí, exacto. Y bueno, va a haber nuevos webparts o mejoras en los webparts actuales, como por ejemplo en los Quick Links. Va a haber diferentes formas de visualizarlos, como en esta que vemos aquí. Y bueno, como por ejemplo mejoras en el webpart de imagen para retocarlo y en el Hero, la imagen prominente en español, pues por fin podemos poner el punto focal de la imagen y entonces cuando se hace responsive no vamos a estar cortando caras y cuellos a la gente que ponemos en las imágenes. Y esto se supone que va a estar ya a hora a hora, o sea que quizá en unas semanas ya lo podremos ver en nuestros teléfonos. Sí, nos va a sorprender en breve. Sí, exacto. Bien, bien. Y ya de cara más a final de año, pues también por ejemplo vamos a poder poner fondo de color gris o de otros colores para romperse un poco y hacer un diseño un poco más fashion. Sí, más header, footer, contenido. Exacto. Y también aquí puedes ver que va a haber también bastantes cambios en el menú, ¿vale? Vamos a poder poner un logo transparente y lo que hemos dicho del color, ¿vale? Muchas personalizaciones. Sí, aquí por ejemplo puedes ver lo que te decía de elegir un color en bloque. Y también pues la cabecera, ves que ahora va a haber como más personalización. Vamos a poder poner un recuadro con quién es el autor y con etiquetas. Vale. Y esto también me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué es esto? Esto ya es porque por fin vamos a tener como plantillas de páginas. Qué guay. Vale, entonces si por ejemplo tenemos un tipo de página que va a ser de tipo proyecto, ¿sabes? O de tipo wiki, pues ya vamos a poder tener una estructura básica que vamos a poder ir reutilizando, ¿sabes? No vamos a tener que estar copiando y pegando y añadiendo siempre los mismos webpars. Podremos crear nuestras plantillas. Exacto. Y el cliente las podrá ir utilizando y rellenando simplemente la información en vez de tener que estar modificando la cabecera y los webpars. Así que eso también. Esto nos va a gustar mucho. Sí, sí, sí. Yo creo que es una de las características más demandadas. Sí, más esperadas. Y bueno, después también al final en los sitios de comunicación es mucho de imagen. O sea, creo que hay que tener un buen repositorio de imágenes. Y lo que va a hacer Microsoft además es que vas a poder como configurar un propio repositorio de imágenes de branding en tu organización. Así que independientemente del sitio en el que estés, vas a tener una biblioteca de imágenes que vas a poder utilizar a nivel de tu compañía, ¿no? Ya no cada departamento tendrá que buscarse la vida en plan de ahí esta imagen que pongo aquí, que pongo en la noticia, sino que ya podrás proveerle tú de una serie de imágenes. Y automáticamente cuando vaya a subir una imagen le va a aparecer esta opción. Esto le va a encantar a todos los de departamento de comunicación y marketing. Sí, exacto. Tenemos que implementarlo. Sí, porque va a ser una manera muy, muy, muy fácil de crear sitios muy sencillos de comunicación. Y esto va a ser por eso para el próximo año. Principios del año que viene. Exacto. Y mira que te traigo aquí. ¡Guau! Esto, vamos, esto nos va a dar la vida. Sí, un supermenú. El supermenú para poder englobar todas las opciones con categorías, por lo que veo, submenús, bien, bien, bien. Exacto. Sí, que antes quizá cuando ya poníamos varias opciones se nos quedaba como oculta y en Responsive se veía un poco mal dependiendo de la resolución, pues han rediseñado completamente el menú para poder poner un montón de enlaces. ¡Qué bien, qué bien! Y Responsive, por lo que dices. Sí, en los sitios de comunicación. Y además esto llega prontito, ¿eh? Al final de este año. Sí. Y bueno, después también, pues nuevos webpars o mejoras, que he dicho antes, como de Yammer, que vas a poder poner las conversaciones, un contador y mejoras en el de YouTube. Bien, 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 bien. Interacción con Yammer. Sí. Seguimos apostando por el... Exacto, lo que te decía. Nuevo webpar de Yammer, que al final es para poder ver las conversaciones de manera más clara. Y también en Teams. Y sí, también en Teams en forma de pestaña, ¿vale? Para tenerlo también aquí. En el caso de que haya conversaciones, que las tengas en Yammer en vez de Teams, para poder también tener las conversaciones en ambos sitios. Guay, guay. Conversaciones centralizadas. Que, por cierto, Yammer creo que cumple 10 años. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo están celebrando. Así que va a haber bastantes novedades de Yammer que a ver si poco a poco nos las van descubriendo. Sí. Vamos a Teams. Sí. La nueva apuesta de Office 365, ¿no? Sí. Para la comunicación. Bueno, como ya sabéis, Skype for Business va a ir poco a poco desapareciendo. En los próximos tenants creo que ya va a venir completamente deshabilitado. Es decir, ya no vas a tener la opción de Skype. Y poco a poco van a dar herramientas a la gente de IT para ir deshabilitando Skype y que ya el método de comunicación oficial de Office 365... Teams para todo. ...sea Teams, exacto. Y bueno, no sé si te suena esta imagen. Sí. Esta me suena, esta me suena. Bueno, pues uno de los problemas cuando hacemos normalmente llamadas con los clientes, y sobre todo nosotros que a veces trabajamos desde casa, es que el fondo a veces no es muy agradable o surgen cosas inesperadas. Bueno. ¿Y qué han hecho para mejorar esto? Pues esto va a haber ahora una nueva opción de difuminar nuestro fondo, ¿vale? Para que ya quede de esta manera y aunque pase gente por detrás o imprevistos o tengas un fondo así un poco feo, pues ya lo puedas ocultar. Ya no habrá que tapar los cuadros de casa. Y yo ya lo he estado probando y funciona bien hasta con dos personas, que te detectan las caras y te difumina perfectamente bien. Así que está bastante chulo. Una chulada, una chulada. Staff Hub. Sí. ¿Te suena Staff Hub? Me suena, me suena. Vale, Staff Hub es una herramienta que teníamos antes en Office 365, ¿vale? Para gestionar el turno de los empleados. Ajá. Y ahora ya para el próximo año va a desaparecer, pero lo que van a hacer va a ser integrarlo en Teams. Porque al final si la comunicación la tienes en Teams, pues que... Centralizas todo ahí. Exacto. Sí, ya tienes ahí el empleado que vas a poder comunicarte con él y asignarle tareas y ver los turnos que tiene el empleado ese día. Entonces, bueno, aquí al final todo lo que teníamos en Staff Hub va a pasar a lo que ahora se llama Shifts. Que será una pestaña para Teams. Sí, tienes la pestaña de Shift con los turnos y después también tienes otra pestaña con las tareas. Con las gestionadas tareas. Y sobre todo también pensando en la movilidad, porque hay muchos empleados que no van a tener siempre un ordenador encima, que están trabajando en la calle o en alguna fábrica. Pero el móvil... Pero todo el mundo tiene un móvil. Somos inseparables. Sí, exacto. Pues habrá también la aplicación para móvil, obviamente, donde al final podrás recibir también notificaciones, revisar las tareas y revisar quién está trabajando contigo en ese turno. Y pensando un poco en el tema de las notificaciones y en esos empleados que al final necesitan mucha comunicación, otras cosas que han lanzado en Teams son las tareas prioritarias. Que con esto no quiero que te asustes, ¿vale? Estoy asustando. Solo de verlo. Porque al final va a ser un tipo de alerta que vamos a poder enviar con Microsoft Teams, donde avisará al empleado cada dos minutos hasta que responda. ¿Cada dos minutos? Sí. Madre mía. Pero, a ver, no está pensado para que yo te esté ahí diciendo, Miguel, haz esta tarea, Miguel, haz esta tarea. Eso es lo que me da miedo. No. Está pensado más como, por ejemplo, para trabajadores de salud, que normalmente tienen un buscado donde se les avisa para ir a... Urgencias o para ir a atender a un cliente, pues está pensado un poco más dándole ese enfoque, ¿vale? Sí, como para guardias. Exacto. Exacto, en modo busca. Entonces esto al final te va lanzando alertas hasta que el usuario ya contesta, ¿vale? Conforme pues ya va a ir donde tiene que ir o atender mi petición. Me sigue dando miedo, pero bueno. Lo veo bien. Sí. Vale, y luego después, eso es un poco a nivel de usuario para desarrolladores. A ver, ¿qué tenemos ahí? También tenemos unas cuantas novedades. Aunque ya sabes que el equipo de producto de desarrollo de SPC, KIX, normalmente lanza un montón de novedades durante el año. Sí. Nos han preparado... Sí. Nos han preparado una sorpresita, ¿vale? Para SharePoint Framework, ¿vale? Como ves, al final va a ser el futuro. El futuro y ya está aquí. Sí, exacto. Al final, el SharePoint Framework va a ser el framework de desarrollo no solo para SharePoint, sino para las diferentes aplicaciones de Office 365. Qué bueno. Vale, de momento van a empezar con Teams y con SharePoint. Entonces, cuando desarrollemos un webpar, va a estar disponible tanto para SharePoint como para Microsoft Teams. Y vamos a tener el contexto de Teams y de SharePoint. Vamos a poder trabajar en ambos contextos. Y en un futuro que está aquí, pues seguramente también para hacer add-ins de Outlook o de Office, ¿vale? También vamos a poder utilizar SharePoint Framework. Bien, ¿eh? Todo centralizado con el mismo framework. Exacto. Y bueno, lo que han anunciado en SharePoint Framework 1.7, ¿vale? Es, bueno, los datos dinámicos General Availability, ¿vale? Suscripciones a listas, bueno, que te he comentado de tener en team tus componentes. Luego, soporte a Provider Hosted Solutions. Y una cosa también que me gusta mucho, ¿vale? Es que vamos a poder desarrollar un nuevo tipo de webpar. Bueno, no es un webpar, lo han llamado App Pages, que si te fijas aquí en la captura de pantalla, es que vamos a poder tener todo el canvas, ¿vale? Completo. Completo. Exacto. Ya no vamos a tener la barra de herramientas donde sale Editar y Publicar, sino que es todo este recuadro. Toda la página. Exacto. Lo cual nos va a poder dar opciones para crear SPAs, un poco, un tipo de SPA dentro de SharePoint. Así que está bastante bien. Qué chulo, qué chulo. Habrá que verlo. Sí. Y probarlo. Exacto. Y bueno, ya por último, porque no quiero que te... Sí, mira. Es que han recaminado verdades. Y seguro que me he dejado un montón de cosas por el camino, pero quería un poco contarte, así agradezcada, lo que era más importante, ¿vale? Para gente de IT, pues muy importante. En multigeo. En multigeo de SharePoint y en grupos de 365, ¿vale? Para parte de SharePoint, ¿vale? Entonces, ahora ya los sitios de SharePoint van a poder estar en diferentes ubicaciones dependiendo de los usuarios que vayan a consumir esa información. Eso, para grandes organizaciones que están en diferentes países, al final no tenía sentido que toda la información estuviera en Europa. Y luego consumirla desde América, pues quizá hubiera un poco más de latencia y tal. O que simplemente querían almacenar esos datos en Estados Unidos por temas de legislación, ¿vale? Pues, bueno, vamos a tener dentro de la administración de SharePoint esta herramienta que nos va a permitir configurar las diferentes localizaciones. Bien, bien. Y gobierno, que al final es una de las grandes preocupaciones de las empresas. Sí, de todas las empresas y sobre todo de todos los quites. Sí, exacto. Ahora con tantos documentos, con tantas herramientas, ¿cómo gobernar eso para que no se descontrole, ¿no? Pues, bueno, al final están haciendo la mejora continua en el Security and Compliance Center. Y, bueno, va a haber como más herramientas o más opciones a la hora de gestionar, por ejemplo, las políticas, ¿vale? De los documentos y, sobre todo, viendo el tema de la GDPR, pues también más analíticas sobre a cuántos documentos se les ha aplicado etiquetado y políticas de retención. Vale, un poco más para poder manejar toda la información que tenemos en qué estado está. Vale, aquí puedes ver algún ejemplo de diferentes... Sí, sí. Con toda la comunicación centralizada hay que gobernarla. Sí, exacto. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener una búsqueda global en todos sitios. Por eso, por eso. Sí. Y, bueno, a nivel también de la administración de SharePoint, pues eso, aplicar etiquetas a cada sitio, pues si es un sitio general, confidencial o ya es top secret. Top secret. Sí. Y ya, por último... La nueva administración, que ya la teníamos aquí, pero ahora mejoras. Exacto, sí, sí. Si te fijas ahora, si entráramos en la preview, había cuatro o cinco opciones... Sí, en SharePoint me faltan muchas. Sí, había muy pocas cosas y ahora, como ves, ya en este menú ya aparecen muchas más opciones de políticas, de configuración, lo de las localizaciones geo... Bueno, más opciones que, al final, el nido ya migrando de los sitios... Vamos migrando de lo clásico a lo moderno. Sí. No queda atrás. Exacto. Y, bueno, eso es un poco todo lo que te quería contar. ¿Qué te ha parecido? Bueno... Ha sido bastante intenso. Ha sido intenso, muchas novedades, pero bueno, como van percibadas en el tiempo, iremos probando poco a poco y tenemos buena pinta, ¿eh? Exacto. Sí, sí, y nada, mes a mes, intentad ahí ir probando las cosas nuevas que van saliendo. Exacto, a probarlo en las pilas. Sí, exacto. Y nada, esperamos que os haya sido útil esta super sesión con las novedades presentadas del Ignite de Microsoft. Y cualquier duda, nos lo podéis dejar en la caja de comentarios o contactándonos con nosotros por Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.